I don't know if you're the one Que onda amigos como estan? Yo soy Sasuke y hoy venimos a un video bastante bueno Y es como conseguir todas las estrellas secretas de la temporada 9 La temporada esta a punto de acabar, ya esta asi a una semana de terminarse Y esas estrellas lo que nos van a dar son 5 niveles del pase de batalla Entonces van a ser muy muy claves para que podamos tenerlo al 100% Ahora como se consiguen todas estas estrellas? Muy facil Para poder obtenerlas tenemos que determinar todos los desafios de la semana 1, 3, 5, 7 y 9 Si terminamos todos los desafios de esas semanas vamos a poder obtener esas estrellas secretas que estan en el mapa Esos videos los hice a lo largo de toda la temporada Entonces va a ser una compilacion de donde es que se encuentran todas estas ideas Entonces los dejo con la compilacion Entonces veamos la pantalla de carga y cual es la pista que nos da Esta es la pantalla de carga que tenemos de la semana 1 Y si prestamos mucha atencion a la minigun tiene unas coordenadas Que es I5, I6, J5, J6 y una calaverita Bueno donde esta I5, I6, J5, J6 esta aqui por Soto Solitario y el nuevo Ciudad Comercio Entonces tenemos que ir justamente ahi donde esta marcado Sin mas ni menos empezamos una nueva partida Vamos de volada Quiero aclarar que cuando tu agarras esta estrella tienes que terminar la partida de una manera correcta No puedes abandonar si no es que no te la va a contar Entonces tienes que o tener que matarte o tener que ganar la partida Es la unica, dos formas en las que podemos obtener este nivel Venimos aqui y aqui esta la estrella Nada mas nos acercamos, la tomamos y con eso ya tendremos un nivel completo del pase de batalla Y ok esta es la pantalla de carga y podemos ver que es la nueva skin del Pug Jaja esta horrible Sentada en una barda pero si prestamos un poco de atencion a la barda del lado izquierdo Podemos ver que se ve como la sigleta de una torre de coches Una pila de coches y hasta arriba la forma de la estrella secreta Y ok una vez que lleguen la pantalla de carga solo nos queda ir hacia ella Y es que se encuentra aqui en chiringuito chatarra Vamos de una vez Porque esta bastante lejos el autobús no nos dejo en una buena posicion Como podemos ver es como una grúa llevando varios vehículos Y en la parte de arriba se encuentran la estrella Asi que vamos a poner un poco de camara rapida y vamos por ella Ok la estrella se va a encontrar hasta arriba de ese camion Como pueden ver es un camion que lleva otro camion Que lleva uno de lados, que lleva un chingo de cosas Y ya esta, hasta, hasta, hasta arriba Se va a encontrar la estrella Justo aquí arriba se va a poder encontrar la estrella Para poder conseguirla en la semana 3 Entonces vamos a tener que construir Y justo aquí la vamos a poder obtener La pantalla de carga como ven es esta que tienen aquí Aquí en ese momento, ahorita Y es que si prestamos un poco de atencion en los aros Donde están los impulsores de aire Podemos ver que hay unas coordenadas que dice B2, B3, C2, C3 Por lo tanto esa es una coordenada que tenemos que ir dentro del mapa para encontrar la estrella secreta Una vez que completamos todos los desafíos de la semana 5 Va a salir la pantalla de carga Y cuando encontremos la pantalla de carga Vamos a poder encontrarla Es justo aquí Justo aquí en pantalla donde están viendo Aquí donde está este hueco Aquí va a salir la estrella Aquí la vamos a poder tomar Justo aquí Desde aquí se puede ver por todo parque placentero Y el parque en el mapa Es justo aquí Si vemos la pantalla Del lado izquierdo Donde está Como decirlo El hombro derecho del personaje Se puede ver la estrella Se puede ver que está en una caída Entonces esa caída es justo donde está el volcán Entonces vamos por esa estrella Vamos a sacar una partida Y vamos a enseñarles la ubicación exacta De donde está esa estrella Entonces amigos Yo ahorita los veo en partida Va Pero se deben encontrar en la parte de acá abajo Justo hasta abajo Uy vienen bastantes eh Vienen bastantes Pero no creo que vengan por la estrella La estrella A ver primero armas La estrella debería encontrarse aquí ¿No? Arriba entonces Vamos un piso arriba No es que necesito material Ahí está Un piso arriba Otro piso arriba Ahora aquí está Está acá va No necesito material No lo puedo creer No lo puedo creer Aquí está Aquí lo podemos encontrar Aquí está Ya saben Tercer piso de las escaleras Está aquí Lo tomamos Y listo Ahora si prestamos un poco de atención De donde está el personaje Con la patineta Si podemos ver del lado derecho Podemos ver un coche Completamente nuevo Y arriba una estrella Entonces tenemos que buscar Ese coche Donde está Y tomamos esa estrella Recuerden que esa estrella Nos da un nivel completo Del pase de batalla Entonces Vamos a buscar una partida Y ahorita les digo exactamente Donde está Ok amigos Una vez que buscamos una partida Tenemos que venir al centro comercial Colosal E ir exactamente A esta parte Que es el centro de la plaza Nosotros venimos por acá Muy sencillo Nos vamos a tener que venir por acá Y justo aquí podemos encontrar el coche Nos acercamos Y listo Aquí está Como pueden ver Bastante fácil Es en la mera entrada Del centro comercial Venimos La tomamos Y listo Por eso ya tendremos La estrella secreta De la semana Número 9 Y bueno amigos Estas fueron todas las estrellas secretas De esta temporada Espero les haya gustado Y saben que se pueden suscribir Compartirlo con sus amigos No olviden Que esas estrellas Se van a acabar En esta temporada No las puedes guardar Entonces Compártanlo Para que todos lo puedan conseguir Y Utilicen el código SASUKUV3 En la tienda Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En el siguiente video Chao Bye